Con la publicación en el boletín oficial, el gobierno oficializó la decisión de prorrogar hasta el 30 de agosto próximo la vigencia de los precios máximos dispuestos para 304 productos básicos que incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza de acuerdo con sus valores al 6 de marzo último. En la norma se intima además a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la medida. La prórroga comprende a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas. Los comercios incluidos deben mantener los precios máximos de venta al consumidor final efectivamente informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos, CEPA. A través del sitio web www.argentina.gov.ar barra precios máximos, los consumidores pueden acceder al listado de valores tope ahora prorrogados.